Vamos en un nuevo bloque de 678 con Carlos Samini como invitado, pero también tengo a mi gente que quiere preguntar. ¿Quién pregunta? Yo pido, pido la palabra, tantas cosas para preguntar. Hago dos preguntas, una tal vez más coyuntural que tiene que ver con que hoy se conoció, en esto que planteaba sobre los que se vienen, los enfrentamientos, el panorama de la oposición, Cano analiza ir a la Corte Suprema para seguir denunciando fraude estructural en Tucumán y tal vez ese sea el escenario que planteaba sobre la judicialización de la política, qué hacer con la justicia, eso por un lado. Y por otro lado quería, no puedo evitar esta pregunta porque te he visto emocionarte en distintas situaciones y la pregunta es, a muchos el kirchnerismo nos genera emoción, pero vos sos uno de los armadores de este proyecto, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene este proyecto político que emociona tanto? Si uno, si me tomo la licencia para preguntártelo, desde el amor. Tiene la épica del cambio, tiene la épica de la transformación. Nosotros asumimos con mucha pasión la política porque queremos ver los resultados de las cosas que producimos y eso a mí me da satisfacción, a mí me hace vivir tranquilo. Yo lo dije una vez y lo repito ahora, soy de esas personas, somos de esas personas que cuando miramos atrás no solo nos vemos a nosotros mismos y qué hicimos con nuestra vida y cuáles fueron nuestros logros, sino que miramos también qué hicimos por el otro que estaba al lado nuestro cuando partimos. Entonces, yo digo, Néstor tenía mucha capacidad de trabajo porque él no aguantaba que la vecina del frente le dijera, mirá, estuviste en el gobierno, te pedí que hicieras esto y nunca lo hiciste. Ese compromiso con el ser humano concreto, eso después traducido a la política, es espíritu de servicio en la práctica, pero en serio, me juego por vos. La necesidad de cambio en la justicia ya la imponen las circunstancias. Digo, en el poder judicial, no en la justicia que es un valor. En el poder judicial hay sectores que quieren que la justicia está a la altura de los cambios que se han producido en la Argentina y sectores que no quieren, que quieren que siga cumpliendo un papel de protección de lo corporativo como cuerpo judicial y de las corporaciones en la política y de lo viejo. Es una transformación que se tiene que hacer a sí mismo, el poder judicial. Nadie lo va a hacer de afuera. Son los jueces, son los fiscales, son los defensores, lo que tienen que ver, qué es lo que está fallando ahí, qué hace que haya jueces muy proclives a darle la razón siempre a los poderosos. Y jueces que no se animan, claro, está bien, están en un ámbito en donde hay una presión mediática muy fuerte, le crean un escenario a los jueces donde uno termina hablando de la causa y ni se acuerda de qué se trataba la causa, pero el juez no se atreve a cerrarla porque no, esta causa es, ah, tiene este nombre, y nadie sabe, quién sabe de qué se discutía en el tema estanca, quién se discute en la causa o te surte, le ponen nombre, te apretan desde los medios y los jueces quedan presos de eso. Y hay que tener el temple que reclaman algunos fallos norteamericanos para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Sí, una pregunta, bueno, vos decías que la Presidenta dijo que hay que elegir entre los seis candidatos que están expectantes con posibilidades de ser electos el próximo 25 de octubre. Ahora, la pregunta me parece en la Argentina, después de ocho años de mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con la imagen positiva que va a dejar su gobierno, y vos habiendo sido un acompañante de todo ese proceso de crecimiento del kirchnerismo desde la Intendencia de Río Gallegos, te quiero preguntar cómo te imaginás el rol de Cristina Kirchner, porque también es inédito en un contexto de gobierno peronista o de frente para la victoria, un liderazgo tan fuerte con un presidente y que no, digamos, que no es en la misma persona, ¿no? Bueno, te corrijo, no es la primera vez, esto pasó en el 2007, Néstor tenía el liderazgo, tenía una fuerte presencia pública y la Presidenta era Cristina, y la atacaron a ella con la idea del doble comando, que fue casi el primer año. Es muy probable que traten de instrumentar a la figura de Cristina para debilitar la figura de quien resulte presidente en la Argentina. Yo creo en la inteligencia de Cristina, creo en su capacidad para analizar, y la veo con una gran generosidad política, como para ir marcando el camino hacia donde tiene que ir la Argentina. No la veo interfiriendo, no la veo en el día a día, y espero que pueda, digamos, encontrarse una circunstancia política que permita que haya una relación colaborativa entre el presidente electo y la presidenta saliente. Eso sí sería muy bueno para Argentina, que no se desaproveche la capacidad que Cristina ha demostrado que tiene, la tremenda formación que tiene, que la distingue del resto de los políticos, y la experiencia que ha acumulado en estos ocho años. Yo la veo en un papel importante, pero no interfiriendo nada. Una parte creo que no es su voluntad hacer ninguna cosa así.